y bueno acá vamos a devolverlo al doradito este a ver sacarlo un poquito más para afuera para que se lo vea a ver larguemos nomás ya se recupera bueno felicitos muchachos la acción de devolver el pescadito hay que oxigenarlo hay que oxigenarlo para que se recupere bueno vamos a ver si seguimos a ver si tenemos suerte de levantar vamos a ver